El Día de la Vida 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 ¡Hache! ¿Tu casa es ahí? ¡Cállate mami! ¡Cállate! ¡Que le estoy cogiendo un interna al vecino! ¡No joda! ¡Pareces al hijo del demonio! Mami ¿Qué? Mira, voy para la universidad Voy tarde ya, mira, te dejo un perrito ahí ¿Un qué? Un perrito que se lo voy a dar a la novia ¿A quién? A una amiga que se lo compré ¿Y con plata de quién, ah? ¡Ay no, mami! Mira, el perrito ese no hace nada, yo no sé Échamele un ojito y ya, yo no sé si es más hembra Yo no sé, me le llevo un ojito, voy tarde para la universidad Y ya, 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 chao ¡Ay! Mira, se me olvidó el perrito, ¿dónde está? ¿Cómo es que se llama? Ay, el nombre dijo, este... ¡Peluchín! Este... ¡Chipi-chipi! Eh... Eh... ¡Bethoven! Ay, yo no sé, voy a buscar dónde está Este... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde sacó ese perro, Dios mío? ¡Te reparto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pelala, dale! ¡No, le trao la la pelada! ¡Oye, ¿por qué! ¿Por qué te la pelada? ¡No, nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos! A ver, vamos a comer la musiquita, ¿eh? Bueno, yo me estoy arreglando las uñas porque las vecinas aquí son más chimosas y están pendientes de las uñas de uno. Ay, Dios mío, me está rascando aquí como que la espalda. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Qué? ¡Ven para que me arregle aquí la espaldita, mira! ¡Ay! Joder, aquí no lo hacen ni ensuciar uno. ¿Sabes qué pasó? Ay, Lucho, el plazo me tiene la espaldita aquí. Aquí. Un poquito más abajito. Aquí. Un poquito más arriba. ¡Aquí! ¡No jodas! ¡Me dañaste las uñas! ¡No jodas! ¡Me dañaste las uñas! ¡No jodas! ¡Me dañaste todo! ¡Te voy a joder! ¡Me voy a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡No haces deudas y deudas! ¡Ay, ahora es que me acuerdo! ¡Mijo! ¡Los 8 tiene que practicar las tardes en multiplicar! ¡Oye! ¡4 por 7! ¡Mami! ¡27! ¡28! ¡Oye! ¡4 por 3! ¡12! ¡Ah! ¡Jodme! ¡Lo más que es poquita ropa para doblar! ¡Oye! ¡5 por 4! ¡Mami! ¡Es! ¡20! ¡20! ¡Lo dudaste, Jaito! ¡Ara me tienes que doblar la ropa! ¡Ah, mami! ¡Mira, Jorge! ¡Me vas a decir cuánto es 8 por 8! ¡Mmm! ¡Que me digas ya o te jodo! ¡4, 4, 4! ¡Viste! ¡Ya viste! ¡Ahora vamos a aprender a dividir cuerpos! ¡Mmm! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡El perrito es así que peruchín! ¡Aaah! ¡Esta en el cuarto haciendo un poco de vaina! ¿Pero con vaina como así? ¡No sé, no sé! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, Lucho! ¡Mira, ve! Yo sabía que ese perro tenía vainas y santa la barbarita ¡no! ¡Aintendé! ¡A oura! ¡A ha a mamáy! ¡Qué es lo quevieja que hace si duties viven en la garganta! ¡ musi que las suas kargas ins rencor y espera! ¡Mira pescarla! Por favor, al oro Gracias por ver el video.